Hoy tengo un nuevo desafío, realizar unas fotografías que me ha pedido un cliente el cual quiere, un fondo negro y ropa negra. Este es un desafío bastante interesante y quiero que me acompañen para ver cómo lo podemos resolver. Hola amigos, bienvenidos al canal, soy John Vargas, fotógrafo, estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hoy me han contratado para realizar una sesión de fotografía en la cual quieren que el fondo sea negro y vamos a utilizar vestuario negro. Este es un desafío técnico bastante interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos proyectar. Hay dos formas de abordar este tema. Uno es realizar la fotografía iluminándola solamente desde una fuente de luz que es algo muy parecido a lo que tendríamos en este ejemplo. Como ustedes ven, la fotografía está bien iluminada desde un punto de vista que se ve el rostro, pero el problema es que como el fondo es negro y la ropa que está utilizando en este momento el modelo es también negra, esto que hace que el modelo como tal se pierda en el fondo y quede como aplastado. Entonces vamos a darle volumen a la sesión de fotografía y les voy a mostrar a ustedes cuál es el esquema de iluminación que voy a utilizar para poder generar este efecto y que no tengamos esa pérdida de información tan fuerte como en la fotografía que les acabo de mostrar. Bueno, ya hemos abierto el plano y ahora sí les voy a mostrar a ustedes cuál es el esquema de iluminación. Primero, voy a utilizar como fondo una tela negra. En este caso para mí es mucho más sencillo utilizar la tela negra pues de una vez le estoy dando este color negro profundo a la fotografía. Yo sé que hay varios videos en YouTube en los cuales les muestran a ustedes cómo poder realizar un fondo negro sin necesidad de tener la tela, pero pues este no es el caso. Si quieren ver algo sobre ese tema, simplemente que me lo digan en la cajita de comentarios y no se les olvide, suscríbete al canal y vamos continuando. Ese apoyo es fundamental. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Primera fuente de luz la voy a utilizar con este softbox de gran tamaño, pero al softbox le voy a colocar algo para poder direccionar la luz. Esto hace que la luz se me vaya en una dirección específica y no me vaya a contaminar el resto del fondo. Entonces prendemos el primer softbox y acá tenemos la primera fuente de luz. Utilizando la fotografía solamente con esta fuente de luz tenemos este resultado. Listo. Ya ustedes vieron cómo funciona esta fuente de luz. Para realizar esta fotografía voy a utilizar los siguientes parámetros de cámara. Recuerde que estoy trabajando en estudio. Entonces voy a utilizar ISO 100, que es el ISO más pequeño que me da mi cámara. Voy a utilizar también una focal de 50 milímetros. Voy a disparar a f8 con una velocidad de sincronización de un 125A. Ahora, como ustedes ven, la fotografía está bien expuesta en el tema de la parte frontal, pero tenemos unos problemas y es que el individuo queda pegado en el fondo. Entonces, para eso, ¿qué voy a utilizar? Esta luz y esta luz. Estos son dos streetboxes que los voy a utilizar también con honeygrid. Esto para que no se me contamine la luz del fondo. Ya tenemos estas dos luces. Estas dos luces son luces de recorte. Lo que van a hacer es que le van a dar esta parte de iluminación acá al sujeto y eso le da ese carácter de volumetría a la imagen. Para poder realizar eso, hay diferentes formas. Depende del esquema de iluminación que les guste. Puede ser que esta luz sea más suave que la luz principal o puede ser que la luz sea más intensa. En este caso, a mí particularmente, me gusta trabajar con unas luces más fuertes. Entonces, si este tiene f8, esto lo voy a hacer a f9. Es más fuerte, pero no tanto que me llegue a contaminar demasiado la imagen. Y vamos a obtener estos resultados. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Como ven, hacer una fotografía con fondo negro y ropa negra es un desafío bastante interesante, pero no es algo imposible de realizar. Ya, si yo lo que quisiera es ocultar al individuo totalmente en el fondo, simplemente utilizo una luz y esto puedo realizarlo. Por ejemplo, si yo tengo una fotografía en la cual tengo un maquillaje especial, no sé si ustedes los han visto, en el cual se maquillan el cuerpo de negro y solamente dan unos pequeños maquillajes en otras partes del cuerpo para simular, por ejemplo, que son un muñeco o ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, si solamente iluminaría con una sola fuente de luz y trataría que el resto del individuo fuera lo más negro posible para que se camuflara en el fondo. Pero pues este no era la idea. Y bueno, quiero darle las gracias a Mauro por haberme permitido mostrarles a ustedes las imágenes terminadas en el canal. Quiero saludar a mucho a las personas que me están apoyando en el canal. Personas de México, de España, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, fenomenal. Muchísimas gracias por este apoyo. Y como ya les dije, el compromiso ahora es por parte de ustedes, fanáticos de la fotografía. A suscribirse al canal si no lo han hecho, compartirlo para las personas que ustedes consideren que sea importante esta información y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Ah, una felicitación muy fuerte al grupo de danzas del Colegio Liceo de Colombia por su tercer puesto en ese campeonato que hicieron de intercolegiados aquí en Bogotá. Muy bien, niñas. Perfecto. Ahora sí, me despido. Hasta luego.